En Barranquilla, las redes de prostitución trabajan con mujeres muy jóvenes como reclutadoras en los alrededores de universidades y colegios. Así lo dieron a conocer profesores y estudiantes de varias universidades de la capital del Atlántico. Argemiro Pío, no se tiene los detalles. Mónica, buenas tardes. Mire, hicimos un recorrido por las universidades aquí en la ciudad de Barranquilla y tanto docentes como estudiantes concluyen que algunas jóvenes universitarias terminan aceptando las propuestas de las redes de prostitución por dos factores. Primero, las estudiantes que lo hacen por dinero porque tienen problemas económicos, pero que no piensan en los daños que esto le acarrea. Y segundo, las que solo lo hacen, no tienen problemas económicos, simplemente que quieren aumentar su estatus social y se crean un falso nivel. Esto, pues sin pensar que después se le convierte en un dolor de cabeza. Rey Dí Montenegro es estudiante de noveno semestre de Derecho y dice que siempre ha escuchado de redes de prostitución que quieren entrar en las universidades. Identifican muchachas que cumplan con el criterio que ellos están buscando, el criterio físico, el perfil. Y luego se le acercan en amistad y le hacen las insinuaciones de te invito a un viaje, vamos, voy a salir con unos amigos. Luego es donde inicia la inducción a este tipo de actividades. José Eduardo Lozano es decano universitario y dice que de acuerdo con información que les han entregado las autoridades, ya están al tanto de cómo actúan los reclutadores de jóvenes en las instituciones educativas. Es una chica que de alguna manera ya está inmersa dentro de este mundo, bien sea porque también está en la práctica o bien sea porque es reclutadora. Entonces quizá no gana ella en el ejercicio de la prostitución, pero sí gana comisiones en razón de estar promoviendo de alguna manera y publicitando los beneficios que trae este proceso. El docente hizo un llamado a las jóvenes para que no caigan en estas redes. Puede que ella piense que está en control de la situación y que toma decisiones, pero en últimas te vas involucrando en un mercado en el cual tú eres solamente un objeto. El estudiante dice que desde la academia debe haber espacios para guiar a los jóvenes. Todas las universidades del país tienen que generar unos protocolos para combatir la violencia contra la mujer. La policía reportó que trabaja de la mano con las universidades para contrarrestar este fenómeno. Bueno, sin embargo, el decano José Eduardo Lozano, al que entrevistamos, nos dice que los docentes hacen parte del contexto de las relaciones de los estudiantes y que por tanto ellos no solamente le echan mano al tema de la prostitución, están muy pendientes de sus estudiantes, sino también al tema del consumo de drogas en universidades. En Barranquilla, Argenmiro Pión, Noticias Caracol.